El que me habéis encomendado en esta conversación que estamos teniendo es un valor que desde mi punto de vista es transversal a todos los demás porque no se pone más que el poner a la persona como el centro de lo que es las políticas y centro también de lo que es, bueno, lo que entendemos, lo que queremos que sea nuestro territorio como sitio para vivir. Entonces, de ahí permea un poco todo. Me gustaría un poco enfocar por ahí no solo en lo que sería políticas de lucha contra la pobreza, que también, sino de eso de poner a la persona en el centro. Y como, un poco lo que ahora también decías tú en esta contestación, Víctor, cómo el convencimiento que la inclusión y la cohesión social es lo vital, digamos, para la convivencia y la lucha contra las desigualdades y ser conscientes de que esa desigualdad interna va en contra de todos, o sea, del que lo padece principalmente, pero también en contra de todos nosotros. El convencimiento de que un mayor nivel de bienestar compartido con unas menores diferencias son lo que va a generar un grado de felicidad mayor, un grado de convivencia mucho más saludable y mucho más feliz para todos. Desde este punto de vista, pues por lo tanto hay que hacer un cambio de modelo y que es un poco lo que comentábamos en los debates, ¿no? De esta crisis, cómo es una crisis general, que no es una crisis coyuntural en estos últimos años, que es la que estamos conceptualizando como crisis, sino que viene de más atrás, es de un modelo de sociedad y que ese cambio de políticas y ese cambio de modelo de desarrollo y, por lo tanto, de valores. Y eso que conlleva un enfoque diferente para todas las políticas sociales. Y cuando yo hablo de políticas sociales no solo son las de acción social, sino de todas las que tienen que ver con las personas y, por lo tanto, de todas las políticas, ¿no? Vías que hay que abordar, así como muy empincelada, porque todo esto podemos, bueno, hacer unas conferencias monográficas, ¿no? Pero vías que hay que abordar, desde luego, abordando lo que es la lucha y los aspectos de la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, como decía, en estas sociedades postindustriales, cómo hemos ido avanzando a esas sociedades que Casteldei llamaba sociedad dual o ciudades duales. Otros autores hablan de la desaciliación, de la vulnerabilidad, de los que van quedando al margen. Bueno, pues eso lo tenemos que ir abordando, ¿no? En Aragón en concreto, bueno, aquí poníamos unas metas, o se han puesto unas metas, como la de bajar el índice Gini. En Aragón en concreto, vemos que dos de cada diez aragoneses están en riesgo de pobreza o de exclusión. Más de eso, hasta un 22% más o menos, está bajo el umbral de la pobreza relativa, ¿no? Más del 20% de las personas están en paro y eso se incrementa a más del 50% en los menores de 25 años, ¿no? O sea, que son todas estas políticas las que hay que ir abordando, ¿no? Un enfoque importante desde el punto de vista que estamos hablando de ciudades y de municipios, y de ahí Patricia nos vamos complementando, será el trabajo sociourbanístico, ¿no? El enfoque sociourbanístico, ¿no? Cómo conformar una ciudad que evite fronteras excluyentes, que evite la creación de retos, de retos en los dos sentidos, ¿eh? Tanto retos de marginalidad como retos de riqueza y de, bueno, pues de fronteras, ¿no? Estas fronteras y esa segregación espacial y social en la que vemos que muchas veces se van quedando nuestras ciudades, ¿no? Una ciudad, por tanto, compacta en la que una de las metas importantes sería la de la revitalización de los barrios, ¿no? De los barrios de la ciudad consolidada. Eso hay también experiencias muy interesantes de participación y de proyectos endógenos, ¿no? Que salen de los mismos barrios para avanzar en esa revitalización. Con, aquí venían en el documento también, metas concretas de acceso a la vivienda, habitabilidad, metas de alquiler, de rehabilitación, todo este ámbito de la vivienda y también de la accesibilidad de las personas mayores, de los niños válidos, etcétera, a sus casas. Y también aspectos como radicación de chabolismo y no solo chabolismo, sino de la infravivienda que están emergiendo en nuestra ciudad y que están, bueno, pues de alguna manera en estos periodos de crisis volviendo a ser objetivo para el cambio, ¿no? Hablábamos, por lo tanto, también de empleo, de todo lo que sería el abordar el problema del empleo. Y hay una de las, también, metas que se pone en el documento, va por ahí, con mucho énfasis en la población joven, que estamos viendo que está saliendo también de nuestro territorio. Yo, por ejemplo, tengo ahora dos hijos fuera de España, uno de ellos en búsqueda de empleo y de buscándose la vida. Y, bueno, pues es uno de los focos que hay que incidir, ¿no? Y tanto en lo que serían políticas públicas de empleo y activas, como en lo que sería la formación a lo largo de la vida, ¿no? Y esto nos ya encauzaríamos y haríamos una necesidad en estas políticas que hablábamos generales de una educación inclusiva, de una educación de calidad, en la que también es importante, es una de las metas importantes para la inclusión social, ¿no? Cuando hablamos de este valor de inclusión, tenemos que contemplar también estos aspectos de mejora en la educación y de búsqueda de éxito escolar para todos, ¿no?